Luego de varios años sin el Clásico en la ciudad, se jugó en el Coliseo del Golfo una nueva fecha de primera división de la Liga del Valle del Chubut. Magallanes en el arco, Willuver, Aciar y Salinas en el fondo. Martínez, Cozoni, Samarro, Melgarejo y Cornejo en el medio. Surco y Troncoso en el ataque, los elegidos por Gabriel Nasta. Enfrente estaban Mulieri, Olave, Ríos, Bona, Galeano y compañía. Brown comenzó a jugar mejor el primer tiempo y haciendo circular la pelota utilizando todos los sectores de la cancha. Fue dominando el juego y creando peligro en el arco brinegro. Gastón Cozoni copó el mediocampo y a Madryn le costaba llegar claro al arco de Magallanes. Brown no fue efectivo a la hora de definir las jugadas y se fue al descanso empatando 0 a 0. En el complemento todo cambió. Madryn con otra actitud se llevó por delante a la banda y en los primeros 30 minutos de juego jugó muy cerca del arco rival. Magallanes comenzó a tener trabajo y el palo izquierdo salvó a Brown de la caída. En los últimos 15 minutos apareció en Brown Sandro Troncoso, acompañado con la entrada de Pachorra Salcedo y complicaron al Deportivo Madrid. El delantero de la banda tuvo la chance de ganar el partido, pero Mulieri le sacó el disparo con la punta del pie y este se fue al lado del palo. Un tiempo para cada uno. En Brown se destacaron Cozoni, Salinas y Troncoso. Bueno Sandro, primer superclásico, ¿cómo lo viviste? Ida fu, ¿no? Un poco nervioso al principio, pero una vez que entré a la cancha, vaya, me sosté. Bueno, el primer tiempo, un tanto para ustedes, el segundo, en los últimos minutos tuviste dos chances y lamentablemente el arquero dejó el pie. Sí, ¿no? No, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, no se puede jugar. Bueno, dedicado a nadie en especial y a este empate, porque me imagino que para vos debes hacer una sensación especial. Claro. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Que pude jugar este clásico que fue el primero. Y, bueno, a toda mi familia y, bueno, a todo el grupo de los chicos, vaya de acá, así que, bueno, seguí trabajando.